Barbie Vélez enloqueció a sus seguidores con sus fotos en Miami mientras la actriz disfruta de unas vacaciones en Estados Unidos, los usuarios en las redes sociales colmaron las publicaciones con likes y comentarios. Tras un arduo trabajo como parte del elenco de derechas, la obra teatral que dirigió José María Muscari durante la temporada veraniega en Mar del Plata, Barbie Vélez aprovechó para tomarse unos días de descanso. Por ese motivo, la actriz eligió como destino las playas de Miami, en Estados Unidos, y a través de su cuenta de Instagram realizó algunas publicaciones que enloquecieron a sus seguidores. Barbie Vélez no podía dormir y compartió una foto muy provocativa, primer día de vacaciones. Esta foto representa a la perfección mi día de hoy, expresó la hija de Nazarena Vélez que también realizó pretemporada en La Feliz. ¿Algún otro fanático del mar o la de mar? Podría estar literalmente horas entrando y saliendo sonrisa y abrazo, manifestó Barbie Vélez en otra de las publicaciones más recientes. Las mismas sumaron miles de likes en pocas horas, y se llenaron de comentarios, viernes ATR lágrimas de felicidad miren lo que es este trago que viene en una especie de cubo Rubik, publicó también la artista, tomando un trago en un curioso vaso que llamó mucho la atención. Cabe recordar que la joven artista viene de atravesar un verano complicado que contó con la presencia de su expareja haciendo temporada en la misma ciudad marplatense. Sucede que Barbie Vélez y Fede Ball se separaron en 2016 de la peor manera, con acusaciones cruzadas de violencia de género que luego se dirimieron en la justicia. Y, si bien el caso quedó cerrado cuando ambos fueron sobreseídos, el escándalo sumó un capítulo más cuando a comienzos de este 2019 el hijo de Carmen Barbieri solicitó una orden de restricción perimetral y un bozal legal para Nazarena Vélez, luego de que ésta hiciera declaraciones televisivas en contra de su ex yerno. ¡Gracias!